Porque te vemos aquí en el radio, te veíamos. ¿Cómo va este álbum en ese camino? ¿Cómo? ¿El nuevo álbum? Ah, mi álbum, el de tu historia. Bien, no, muy bien, gracias. O sea, digo, ya, sí, ahora, de hecho, ahora vamos a estar de gira... Ah, ok. Ahora vamos a estar de gira por acá, por México. Vamos a ir a Guadalajara, a Monterrey, este... Vamos a estar en Tijuana con la Orquesta de Baja California, que me da mucho orgullo, que vamos a estar en la Avenida Revolución, como que bien característica de Tijuana. Este... Así que, bueno, nada, andamos como por acá tocando y ya como que empezando a terminar el año y ya empezando a planear algo para el año que viene. O sea, como otro proyecto. ¿Se han reconocido por el latín de Granada Revolución? Sí, la verdad que sí, eso es... Estoy como muy contenta y la verdad es muy bonito que me reconozco... No sé, como que me siento como... Se siente bonito que la gente de la industria, la gente de eso, en lo que yo me dedico desde tantos años, no sé, como que me den como eso, como un mimo, ¿no? Y vamos a ser cuatro mujeres de la industria que nos reconocen, así que, nada, es muy bonito también compartir con ellos. Pues es que está todo el tiempo cambiando, todos los días. A mí la verdad es que yo siempre he sido muy, muy fan de las mezclas, o sea, de que no haya como una cuestión de que respetar los géneros y tú haces este género. Ahorita como que siento que cada vez más, no sé, las nuevas generaciones como que ya no tienen como una cuestión de yo hago esta música o hago la otra, sino que hay mucha mezcolanza, no sé, reggaetón, con el... Luego el corrido tumbado, que está buenísimo, la verdad, soy fan. O sea, como que siento que están surgiendo un montón de cosas que son... Yo creo que cada vez surgen como... No sé, como estilos que siguen como renovando la música, ¿no? Y encontrando nuevas maneras de expresar nuevas ideas también. Bueno, estábamos en colaboración con Bad Bunny, pues la gente seguía esperando más, pero de repente vieron que ya no se sigue en el Instagram, o que se pelearon. ¿Qué pasó realmente? Estoy en Bad Bunny. Pero sí, no sé, sí. Bueno, yo lo sigo ahí. ¿En Instagram? No, pero Bad Bunny solamente sigue con la gente que está colaborando en el momento. Él no sigue a nadie. No, sí, sí. ¿Cómo nos íbamos a pelear? Era imposible. ¿Es algo como un contexto muy malizado? ¿Qué te has acompañado? ¿Qué te has acompañado por el tumbado? ¿Qué te has acompañado por el tumbado? Pues es que esto de como... Esto de como de tirar colaboraciones para todos lados, no sé. O sea, como que digo, se dan. Sí, hay mucha gente con la que me gustaría... No sé si necesariamente el corrido tumbado o no, pero bueno, sí, me gusta mucho que el corrido tumbado renueve también la música regional. Me encanta como que... No sé, como que esto de que están con una guitarra y ya, y están ahí como cantando su verdad, se me hacen muy bonitos, la verdad. Así que... Pero bueno, eso no significa que voy a empezar a colaborar con todo el mundo. Digo, calmémonos un poco. Pero, por ejemplo, tú como que te autora una opinión, por ejemplo, de Alex Sin, que causó mucha polémica respecto a su postura de vegetal y también haber tirado el disco de Karol G en una actividad a un excusado. ¿Qué piensas, por ejemplo, de todo esto? No sé. Que la verdad, a mí, ¿de Karol G tiró? Sí, de Karol G. Ay, yo soy fan de Karol G. Para que veas. Este... No sé, hay maneras de ser y maneras de ser y bueno, nada. Cada quien. Cada quien, exactamente. Pero yo la verdad es que soy fan de la música, no sé, no creo que hay que como decir, esta música es mejor que otra. Para mí no se piensa así. Es como, esa música me gusta más que la otra puede ser, pero no una música es mejor que la otra. Eso no existe. O sea, como que cada quien... O sea, yo digo que mientras alguien haga auténticamente lo que le nace hacer, eso es lo mejor que puedes hacer. Es respetar todos los que le dan, ¿no? Exactamente. Pues al final de cuentas, digo, eso es lo que también yo hago. Y yo también digo, me gusta expresar lo que a mí me nace. A veces no le va a gustar a todo el mundo, no. Pero bueno, es lo que me nace a mí, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Ay, pues gira. Dígales. Allá. ¿Dónde? ¿Dónde? Cara, Tijuana, Monterrey, Querétaro, este... Bueno, vengan a mi show. Bueno. Vengan a Tuluk. ¿Cómo? Tuluk. ¿El qué? Ah, que no. ¿Qué te pasa así? Gracias. Gracias.